Sí, pero ya no tengo más La que tuve la perdí Para siempre y nunca más Volveré a verla Yeah, de a su lado fui feliz Lloro porque todo fue que fui a perderla Sí, todos que felices son En los brazos de ese amor Que me es el mayor Yeah, ya no tengo mi mamá Este día es que ya vendrá De tristeza me desmayo Pero ya no tengo madre Y quien me cuida los pasos En todo el año completo Por eso este 10 de mayo Moraré hasta que me canse Por esa viejita linda Que aunque no vive recuerdo Sí, todos que felices son En los brazos de ese amor Que el 10 de mayo Que no tengo mi mamá Este día es que ya vendrá De tristeza me desmayo Aunque no estés conmigo Madrecita Pero estás en mi corazón Gracias por haberme dado la vida Madre mía Y padre mío Encerco de triste Dios los tenga En su bendita gloria Mándeme su bendición Cada día por favor Pero ya no tengo madre Y quien me cuida los pasos En todo el año completo Por eso este 10 de mayo Moraré hasta que me canse Por esa viejita linda Que aunque no vive recuerdo Sí, todos que felices son En los brazos de ese amor Que el 10 de mayo Ya, que no tengo mi mamá Este 10 que ya vendrá De tristeza me desmayo ¡Gracias!